Y también tenemos que hablar de esto que sucedía en el río Tebicuari, porque unas tres personas en total fallecieron luego de que un auto directamente cayera a las aguas de este río. Nuestro compañero Sergio González tiene los detalles. Sergio, comentanos por favor qué fue lo que sucedió. Se habla directamente de alta velocidad. Por eso es que estas tres personas directamente terminaron muriendo ahogadas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fiona? Un saludo para la audiencia. Hace mismo se producía este accidente cerca de las trece pasado el mediodía en la zona del Linte entre el departamento de Itapúa y de Cazapá. Sobre el río Tebicuari, un puente de hormigón fue embestido por este vehículo que según testigos venía a una velocidad bastante alta, por lo que al perder el control chocó contra las barandas de seguridad de concreto de este puente. Y bueno, cayó a las aguas del río Tebicuari, en donde se constató de que las tres personas que venían dentro de este vehículo terminaron falleciendo. Ya se identificaron a las personas que estaban dentro del vehículo. Eran tres trabajadores de una conocida empresa de electrodomésticos de Presidente Franco. El director de esta empresa, Gustavo Torres, con otras dos personas que eran trabajadores, el señor Milner Javier Centurión y Elías Ramón Moreno. Estas tres personas, aparentemente, por cuestiones de trabajo, se encontraban realizando este viaje desde el departamento de Itapúa, sobre la ruta 8, hacia el departamento de Cazapá, a la ciudad de Yuclí. De momento, entonces, estos son los datos que se tienen, lo que dieron a conocer desde la Policía Nacional. Me imagino, Sergio, todas personas mayores de edad que estaban en ese momento trabajando todavía, según nos estabas comentando. Así mismo, las personas todas son de una misma empresa, que el director es una de las personas que estaba también en el vehículo, el señor Gustavo Torres, que estaba con dos de sus trabajadores, está realizando este viaje. Y, bueno, la información que se maneja es que la causa, bueno, que en realidad el accidente solamente involucrado a este vehículo, un vehículo de gran porte, una camioneta Mercedes-Benz grande, que venía a una gran velocidad y que perdió el control. Y, aparentemente, al perder el control, chocó contra uno de los costados de este puente. Y todas las personas mayores de edad, el señor Torres, 45 años, y las otras dos personas tenían 39 y 46 años. ¿Se sabe si es que el conductor de este vehículo estaba alcoholizado, Sergio, o es todavía un estudio médico post-mortem, ya por supuesto que se realizó? ¿Tenemos mayores datos acerca de eso? No sé, tienen mayores datos de las condiciones en las cuales estaban las personas involucradas porque el trabajo que se realizó, bueno, en principio los bomberos voluntarios fueron los primeros en llegar al lugar. Ellos no pudieron pactar los cuerpos de las personas porque la comitiva fiscal llegó un poco después de que el vehículo fuera extraído del río. Una vez que llegó la comitiva fiscal, se hicieron un levantamiento de los cuerpos y no se constató ningún elemento que diera indicios de que haya, por ejemplo, bebidas alcohólicas o botellas dentro del vehículo. Pero todavía no hay un resultado tampoco de los exámenes forenses, estamos esperando todavía los resultados, pero aparentemente hay indicios que indiquen que, bueno, que estas personas pudieran estar bajo el efecto del alcohol. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, entonces, por este reporte desde el sur de nuestro país. Tres personas que murieron en este accidente directamente sobre el río Tebicuari. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!